Saludo, ¿cómo están mis queridos hermanos? Estamos aquí para compartir un momento de lo que tiene que ver en esta hora del tema sobre lo que es la solidaridad en tiempo de la cuaresma. Es un tiempo precioso y es un tiempo muy bonito en que la Iglesia nos invita a nosotros a lo que es una reflexión, donde la Iglesia nos recuerda a nosotros nuestro propio compromiso como bautizado. Y estamos trabajando en el año 2018, donde en este año nuestro querido Obispo Monseñor Fausto nos ha invitado a que trabajemos en lo que es la misión y lo que es la familia de manera específica. Y entonces tenemos como lema sobre lo que es la Eucaristía. Y para cada uno de nosotros como cristianos, entonces es la fuente y es la cumbre donde nos fortalecemos para realizar el trabajo de la Iglesia, el trabajo de la comunidad y el trabajo de la pastoral. El tiempo de la cuaresma es un tiempo, como decía, muy precioso, muy bonito. Es muy interesante y tenemos en ella varias actitudes que nosotros tenemos que ir realizando. Tenemos entonces el compromiso. Durante la cuaresma nos unimos a Cristo Jesús con estos 40 días que Jesús pasó en el desierto. Y entonces a través de ella, Él nos invita a nosotros a que pongamos en práctica. ¿Qué vamos a poner en práctica? Bueno, vivir lo que la cuaresma nos invita. Tenemos lo que es que cuaresma es tiempo de conversión. Una conversión donde nosotros debemos de sentirnos tal como somos, pero sentir a Cristo Jesús cada día más cerca de nosotros. Irnos convirtiendo a Él. Que esa conversión nos llame a nosotros a ir dejando todas aquellas cosas que no le agradan a Dios. Y hacer las cosas que a Dios le agradan. También la cuaresma nos invita a nosotros a que seamos personas que pongamos en práctica la oración. Porque la oración nos acerca a Dios, la oración nos acerca al hermano. Y a través de la oración entonces Dios realiza la obra con cada uno de nosotros. También la cuaresma es un tiempo donde nosotros, para el domingo quinto, se le llama el domingo de la solidaridad. Porque es donde las comunidades, la iglesia, hace la coleta del sacrificio. Una coleta que está siendo dirigida para hacer obra de caridad. Que precisamente la caridad es uno de los elementos que la cuaresma nos invita. Donde nosotros tenemos que aprender a ser solidario con nuestros hermanos. La solidaridad es algo que tenemos que practicarla, tenemos que vivirla. Y tenemos que hacerla realidad en nuestra vida. La solidaridad no es un simple instinto, sino es una realidad que hay que vivirla. Y para eso vamos a ver que nos dice a nosotros entonces esta carta de los romanos, capítulo 12, verso del 14 al 21. Nos dice, caridad con todos los hombres aunque sean enemigos. Bendigan a los que persiguen, bendigan y no maldigan. Alégrense con los que se alegran, lloren con los que lloran. Tengan un mismo sentir los unos para con los otros. Sin complacerse en la paz con los otros y sin tener altibajos. Atraídos más bien por lo humilde. No se complazcan en su propia sabiduría. Sin devolver mal a nadie por mal. Procurando el bien ante todos los hombres. En lo posible y en cuanto de ustedes dependa. En paz con todos los hombres, no tomando la justicia por cuenta suya. Queridos míos, dejen lugar a la ira, pues dice la Eucaristía. Mía es la venganza. Yo daré el pago merecido, dice el Señor. Antes, al contrario, si tiene un enemigo y tiene hambre, dele de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Haciéndolo así, amontonarás asco sobre su cabeza. No te dejes vencer por el mal. Antes bien, vence al mal con el bien. Muy interesante, muy interesante está esa lectura de Romano. Y muy propia también para este tiempo en el cual estamos viviendo nosotros. Precisamente, ahí esa lectura da una pista de lo que realmente nosotros tenemos que hacer. Y también me llega a mi mente ahora, hermanita, ese tema donde habla que al enemigo hay que darle de beber. Porque Jesús nos habla claro en Mateo, precisamente Mateo 25, 31 y siguiente, donde habla sobre el fin del mundo. Cuando Jesús habla y se dirige a aquellas personas que realmente no le querían reconocer y dicen, ¿Pero cuándo te vimos, Maestro? Entonces, cuando me viste con hambre y me diste de comer, me diste de comer a mí, precisamente. Jesús nos recuerda a nosotros esa obra de caridad. Estuve con hambre y me diste de comer. Me viste desnudo y me vestiste. Me viste enfermo y me fuiste a visitar. En la cárcel y viniste a verme. Son los gestos de solidaridad. Son los gestos que Jesús nos invita a nosotros a que tenemos que hacer. Muchas veces nos gusta hacer la obra y nos gusta lucirnos con algunas personas que puedan darnos alguna recompensa para atrás. Pero Jesús nos habla ahí, precisamente, del enemigo. ¿Qué te parece a ti esa parte? Está interesante, ¿verdad? Bueno, querido hermano, yo veo que está demasiado interesante porque Dios lo que quiere con nosotros es que nosotros seamos amigos de aquel que es enemigo nuestro. Que no llevemos rencor en nuestro corazón. Que si tenemos que ayudar a nuestro hermano, lo ayudemos, pero solo porque nos gusta a nosotros y que nos nace de corazón. Que si vamos a darle un plato de comida a una persona, se lo demos porque salen de nuestro corazón. Porque en realidad nosotros somos felices ayudando a los demás hermanos. Que no sea simplemente para que nos vean o para que vean así, esa persona lo está ayudando muy bien y no tenga recompensa por eso. No, simplemente Dios nos dice a nosotros que ayudemos a nuestros hermanos, pero sea porque nosotros queremos. Si vamos a darle un obsequio a una persona, vamos a hacerle ese agradito a esa persona que se va a sentir totalmente feliz. Ya que a nosotros cuando nos obsequian algo, nos sentimos felices. Entonces, tenemos un hermano que está padeciendo de una enfermedad, visitémoslo, comprémosle un medicamento. Veremos que así ese hermano se va a sentir totalmente agradecido con nosotros. Y más que estamos en este tiempo de cuaresma, que es donde Dios nos permite a nosotros que seamos humildes con aquellas personas que más lo necesitan. Y que así ellos se van a sentir totalmente felices y alegres al ver que tienen un hermano, amigo, que se preocupa por ellos y que vela por cada uno de ellos. Muy interesante esa parte, pero muy interesante. Porque hoy en día en la realidad a nosotros nos gusta prácticamente cuando a ti te hacen un mal, pues tú pagas de la misma forma, haciendo un mal. Y Jesús en esa lectura entonces nos invita a nosotros que hay que vencer el mal a fuerza de bien. O sea que cuando una persona te trata a ti mal, entonces ¿qué te debe hacer? ¿Tratarlo mal? No. Jesús nos invita entonces a tratarlo bien. Vencer el mal a fuerza de bien. Y a eso es que estamos nosotros los cristianos, llamado en este tiempo de cuaresma. Que iniciemos esa práctica que no estamos haciendo. Vamos a hacer la realidad en nuestra vida y entonces luego al terminar la cuaresma, pues podemos continuar haciendo realidad esa parte. Porque Jesús nos hace a nosotros ese llamado. Y es un llamado hermoso, es un llamado bonito. El tiempo de la cuaresma es un tiempo de alegría. Porque nos encontramos con nuestros hermanos. Hacemos la obra. Nos ponemos al servicio de los demás. Y los demás pues también realizan ese trabajo que Dios quiere que hagamos. Sobre lo que es ese amor misericordioso de Dios. Pero también vamos a ver qué nos quiere Jesús decir a nosotros a través de los hechos de los apóstoles. En el capítulo 20, verso 35. Jesús no quiere decir, en todo les he enseñado que es así, trabajando como se deben socorrer a los débiles. Y que hay que tener presente las palabras del Señor Jesús, que dijo, mayor felicidad hay en dar que en recibir. O sea que Jesús nos invita a nosotros a que hay que trabajar. Hay que trabajar. No podemos entonces ser vago. Porque si nosotros no trabajamos, ¿cómo podemos dar? ¿Cómo podemos hacer el bien? Y el mismo Jesús también entonces nos motivó a nosotros y nos enseñó. Por eso el primero de mayo es el día de San José, obrero. Pero Jesús trabajó con José, que fue su padre. Que los recibió y que tuvo que educarlos siendo hijos de Dios. Y Jesús fue carpintero también. Entonces Jesús amó el trabajo. Y nos invita a nosotros que tenemos que amar el trabajo. Y entonces dar, dar. No preocuparnos tanto en que nos den a nosotros, sino en que nosotros tenemos que dar a los demás. Y cuando nosotros damos de corazón, entonces Jesús ve esa obra que realmente nosotros estamos haciendo. Pero también hay otra parte que nos puede a nosotros ayudar bastante, que es en la segunda carta de Corintio, en su capítulo 9, verso del 7 al 9. Nos dice, ¿Cómo podemos hacer la conversión? No puede ser una obra que nosotros hagamos de los labios para afuera, simplemente porque queremos hacer o porque queremos lucir. No, no, no. No es sencillamente por eso, sino porque la sentimos. Sentimos esa obra y sale desde lo más profundo de nuestro corazón. Hacer la obra. Poner en práctica ese amor misericordioso de Dios. ¿Qué le parece a usted esa parte, mi querida hermana? Bueno, a mí me parece que es muy interesante porque nosotros tenemos que tener en cuenta que debemos hacer el bien, sin importar a qué tipo de personas se lo hagamos. Sin importar qué raza sea, sin importar si es una clase alta, si es una clase media o es una clase pobre. Porque Dios no vea a todos nosotros iguales. Entonces, nosotros tenemos que ver a nuestros hermanos igual y tal como son. No importa el color que sea, no importa el estatus que tenga. Dios lo único que quiere es que nosotros hagamos el bien, sin importar a qué tipo de personas nosotros se los vamos a dar. Es sumamente importante. Veamos, muchas veces nosotros no hacemos gestos de solidaridad. O queremos hacer algún gesto de solidaridad espontáneo. O porque surgió tal actitud o surgió tal tragedia, entonces aparecemos siendo solidarios. Entonces, esperamos precisamente un gran acontecimiento para poner en práctica esa solidaridad que Jesús quiere que nosotros pongamos en práctica. Pero hay muchas cosas que nosotros podemos hacer en nuestro diario vivir para poner en práctica ese gesto de solidaridad. ¿Cuántas cosas hay en nuestro diario vivir? ¿Cuántas cosas tenemos en nuestro sector? ¿Cuántas cosas tenemos dentro de la misma iglesia, dentro de la misma comunidad? Que son muchas las cosas que suceden. Por ejemplo, un gesto de solidaridad que es sumamente importantísimo. Y muchas veces nosotros lo vemos y cuando encontramos una persona mayor de cierta edad, una edad muy avanzada en la calle, comenzamos a decir y hablar, pero este viejo, ¿qué hace este viejo en la calle solo? No tiene hijos, los hijos lo han abandonado. Muchas veces nosotros tenemos que ponernos en el lugar del otro, ver cuál es la razón, por qué razón este señor está en la calle, qué le ha sucedido. Entonces, ya su mente por la edad no reacciona de la misma manera que cuando era joven. Entonces, es importante que en vez de yo comenzar a hablar de ese señor, hablar de la familia de ese señor, ¿qué debo de hacer? Si tiene que pasar la calle, ayudarlo a pasar la calle. O sea, un gesto de solidaridad. Eso es lo que tenemos nosotros que hacer. Precisamente, y hay muchos gestos de solidaridad que nosotros podemos ir haciendo en el día a día. Otro gesto de solidaridad que es sumamente importante, los niños. Estamos llamados a los niños. Y el mismo Jesús nos dice en su palabra, dejen que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Es sumamente importante. ¿Cuántos niños nosotros encontramos en la calle abandonado? ¿Cuántos niños nosotros encontramos en la calle sin familia? ¿Cuántos niños nosotros encontramos en la calle que están pasando hambre? Y nosotros, muy bien, gracias. Lo vemos y muchas veces volteamos la cara, como aconteció con el sacerdote, que iba camino allá cuando se habla sobre el buen samaritano. Lo vio y dio la vuelta y siguió de largo. Muchas veces nosotros hacemos eso mismo. Pero hasta que bajó este buen hombre, que vio que aquel señor había sido golpeado, había sido maltratado, y sencillamente tuvo compasión de él, y lo cuidó, lo curó, y lo llevó a una posada, y pagó para que lo cuidaran en esa posada. A eso es que nosotros estamos llamados. También hay muchas otras cosas que nosotros podemos hacer. ¿Cuáles son? Pues sencillamente, ¿Cuántas veces nos encontramos en la calle con una señora embarazada, o nos montamos en un transporte público, y en ese transporte público va mucha gente, están un poquito incómodos, pero yo muy bien sentado, y la señora que está embarazada, o la señora que está con cierta edad, pues va toda incómoda, y yo muy bien sentado. Son gestos de solidaridad que están en nuestro diario vivir, y nosotros podemos ponerlo en práctica, y nosotros podemos vivirlos, y nos identificamos entonces como persona cristiana, como persona que nos identificamos con ese Jesús, porque decimos, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, yo tengo fe, pero la fe tiene que notarse, la fe tiene que verse. Esa fe, no sencillamente es de los labios para afuera, es una fe, como decíamos hace un instante, que sale desde lo más profundo del corazón, y se nota cuando tú haces la obra, y cuando tú te mantienes haciendo esa obra de caridad, entonces Dios va tomando en cuenta tu diario vivir, tu diario, tu forma de convivir con los hermanos, tu forma de convivir en la comunidad, tu forma de convivir, entonces Dios va tomando en cuenta esa parte, y también el apóstol San Pablo, nos habla mucho sobre eso, cuando nosotros ponemos en práctica la solidaridad, Dios apremia, Dios apremia, Dios nos pone a nosotros ese don del amor, Dios nos pone en nosotros ese don de la gracia, y al terminar, dice el apóstol San Pablo, cuando ya el apóstol San Pablo sabía que su muerte era inminente, que iba a ser ejecutado, pues sencillamente, le da gracias a Dios, y le dice Señor, solo sé que he cumplido con lo que tú me has pedido, ahora solamente me aguarda la corona merecida, ¿a qué se refiere el apóstol San Pablo, cuando habla sobre esa corona merecida? que todo aquel que pone en práctica la palabra de Dios con su vida, que todo aquel que vive la palabra de Dios, y la hace realidad en su familia, en su comunidad, pues sencillamente al caer la tarde, el Señor le dará la corona merecida, para todo aquello que logremos permanecer en Cristo Jesús, al final del camino, entonces el Señor nos dará la vida eterna, hemos compartido un momento sobre lo que es la cuaresma y la solidaridad, y que cuando somos solidarios, entonces Dios nos apremia a nosotros con la vida eterna.